¿Cómo estás Sergio? Bien, muy bien, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo les va? Sí, ahora que lo acabo de ver a La Baña. ¿La Baña sigue siendo el jefe de los economistas del Frente Renovador? La Baña dirigía y dirigió durante varios años la escuela de gobierno. El equipo económico siempre estuvo a cargo de Marco La Baña y sigue estando a cargo de Marco La Baña. Pero La Baña es parte de la construcción de lo que sentimos que debe ser lo que viene, ¿no? Que es la construcción de un gran acuerdo el 11 de diciembre de diversos sectores políticos, económicos, sociales, para darle a la Argentina certidumbre, frente a tanta incertidumbre. ¿Y por qué uno debería confiar en quienes ya estuvieron y también fueron parte del problema? Porque la verdad que hoy, más allá de lo que yo creo que es una pésima gestión de Mauricio Macri, es innegable los terribles problemas que la Argentina acumuló y heredó durante muchos años. Sí, puntualmente no es el caso de Roberto, ¿no? No, no, pero vos hablás de un acuerdo grande donde en ese acuerdo yo imagino... No, 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 yo hablo de un acuerdo grande no solo de sectores políticos. Acá con la política no alcanza. Está claro que hay un fracaso de la política para no resolver los problemas y que es la política, empresarios, mundo del trabajo, credos, definiendo una Moncloa Argentina, definiendo 10 políticas de Estado. ¿Qué vamos a hacer con la educación, Antonio? ¿Sos consciente que hoy, aunque resolvamos el tema del inicio de clases, las clases que van a tener nuestros hijos no los preparan para el mundo ya de hoy? Que la programación, la robótica, la informática están fuera de la currícula y que el mundo de hoy... Pero ¿y por qué no hicieron antes también? Yo debería preguntar... Bueno, en el 2016, cuando volvimos de Davos, le planteé al presidente Macri que era el momento de llamar a un gran acuerdo y me contestó, gané yo, gobierno yo, como si esto fuera una cuestión de propiedad. Y la Argentina en realidad es propiedad de los 40 millones de argentinos, no del señor al que le toca gobernar en ese momento. Yo te entiendo, pero por ejemplo, ¿por qué la educación, que yo creo que es el problema central de la Argentina, me parece que a partir de la educación a la larga termina solucionando todo, pero ¿por qué cuando estuvo el Frente para la Victoria en el gobierno se hizo? Bueno, parte de las diferencias que hicieron que nosotros los enfrentáramos tuvieron que ver, entre otras cosas, con la no reforma impositiva. Es imposible en la Argentina hoy trabajar con el nivel de presión impositiva que tenés. Imposible, imposible. La mitad de los días del año trabajás para pagarle al Estado. Es así matemática la cuenta. Y sobre todo en las pymes, que son las generadores de empleo, no hay forma. Bueno, con el agravante además de que la AFIP les puso, un nivel de extorsión en la tasa de interés fenomenal, y un nivel además de enorme rapidez para embargar, en un momento en el que la pyme está en el día a día. ¿Y cómo haces para hacer una reforma impositiva, que yo entiendo tenés que bajar la presión impositiva, si no te dan los números? A ver, hay dos situaciones. Una situación que tiene que ver con lo que es el costo de transición, y para eso hay que rediscutir el acuerdo con el FMI, claramente. Se lo planteamos al fondo, yo me reuní en noviembre con las autoridades del fondo, y les planteé claramente que este acuerdo, tal como estaba firmado, era inviable para la Argentina, porque Argentina necesitaba bajar presión impositiva, y porque además Argentina necesita una serie de inversiones para la construcción de la competitividad logística, que, digamos, necesitan que el acuerdo con el fondo sea un acuerdo de mucho más largo plazo. ¿Qué harías? Y el segundo tema, Antonio, tiene que ver también con a quién le cobras impuestos. Yo te voy a poner el ejemplo de bienes personales. ¿A vos te subieron bienes personales? ¿A la gente que nos está viendo y que está trabajando? No, a todos no. Porque a los que tienen la plata en Miami, en Nueva York, o en Suiza, no se la subieron. A los que entraron al blanqueo dijeron la plata fuera. Exactamente, y que la tienen colocada de intereses, y que no produce nada en la Argentina. La plata que está declarada, decimos, la que conocemos que está porque la declararon. 110.000 millones de dólares de argentinos en el exterior en cuentas a la vista. Declarado, declara bien, por eso. Sí, declara, si tomáramos lo no declarado, sabemos que hay un PBI de la Argentina afuera. Eso lo estamos buscando hace 30 años, digamos. 110.000 millones de dólares que están afuera en timba y que pagan menos impuestos que la casa del que vive acá a la vuelta. Es delirante. La injusticia y la regresividad del sistema tributario. Entonces, un gobierno que dijo, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, pasó de cobrarle a un millón de personas a cobrarle a dos millones de personas el impuesto a las ganancias, hasta los jubilados. Y en el medio, a los que tienen la plata afuera, no les mete presión impositiva para que la traigan. Porque lo lógico que es, mira, te bajo la presión acá, te la subo afuera, traela, ponela a invertir, ponela a producir. Ahora, en el medio también hay otras cuestiones macroeconómicas. Tasa de interés, tasa de interés del 50%, lo que le estás diciendo es timbía. Sergio, recién mencionabas el FMI que estuvo una misión acá en los últimos días. ¿De qué forma podría llegar a repautarse, repactarse, o no sé cuál sería el término, teniendo en cuenta que somos la deuda más importante de América Latina? Publicó BBC Uniforme respecto de esto. Pero los muertos no pagan. Y este acuerdo lo único que lleva es a un nivel de presión sobre cuentas públicas y una incapacidad de tener una política de crédito del Estado, que lo único que hace es congelar la economía. Argentina necesita crecer. Argentina necesita generar dólares genuinos, no pedir dólares prestados. Argentina necesita vender. Ver, vos recorres la Argentina y te encontrás con un montón de experiencias exportadoras que hoy están entre las nuevas retenciones que puso el gobierno. El nivel de presión impositiva con impuestos internos a productos que se van al exterior. Porque si ella me vende... Exportás impuestos, claramente exportás impuestos. Claro, es de locos. O sea, le cobran impuestos internos a productos que se venden afuera. Pero antes también, digo, esto es un mal de la Argentina de décadas. Porque como la política no sabe ajustar, tienen que conseguir impuestos, impuestos, impuestos. Y además pasó buena parte para el Estado Nacional. Para sacarle del sector privado. Claro, el 90% de los 163 impuestos que se pagan en la Argentina van al Estado Nacional. El 90% los cobra el Estado Nacional. ¿Cuánto te da la cantidad de impuestos, tasas? ¿Cuánto te da? 163. 163. Imagínate que alguien que tiene una pyme o un comercio, para tener simplificada su vida, debería tener un régimen mucho más simple de impuestos. 163 impuestos. Es invivible para el que trabaja, para el que produce. Entonces, hay que generar un acuerdo donde además, digamos, miren, a los que trabajan, a los que producen, le vamos a cobrar menos. A los que timbean, a los que ganan fácil, o a las actividades que son de renta sin valor agregado, que son más primarizadas, le vamos a cobrar más impuestos. Ahora, a medida que vas generando trabajo, a medida que vas generando valor, tenés que mejorar, digamos, porque el Estado lo que debe es promover, precisamente la participación del mundo del trabajo y del valor agregado en la cadena de producción argentina. Ahora, Sergio, yo estoy convencido que aquí hubo una crisis política en el 2001 que no se solucionó, que sigue sin solucionarse. Porque la clase política, como dijo Antonio, no es eficiente para solucionar los problemas del país, sino que suma gasto, digamos, da la sensación que complica más que lo que soluciona. ¿Por qué va a cambiar ahora? ¿Qué es lo distinto ahora de lo que pasó en todos estos años que nos dé algún aliento de que puede cambiar? Que si no cambiamos, la Argentina no tiene destino. Bueno, eso es cierto. Si no lo cambiamos, la Argentina no tiene destino. Y que entonces, el 11 de diciembre, hay que sentarse en la Casa Rosada y llamar a todos. Entender que el día de mayor poder de un presidente es el día de mayor humildad. Y que ese día, empresarios, trabajadores, credos, diferentes fuerzas políticas, se tienen que sentar a una mesa y definir 10 políticas de Estado. En la educación, en el cambio en el sistema de impuestos, en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, en el cuidado del medio ambiente, porque Argentina ha perdido 6.500 millones de dólares en catástrofes ambientales. Ahora, ¿cómo lo garantiza? ¿Porque el sillón tiene algo que todo eso te lo elimina a los 30 minutos de que te sentaste después de...? Firmando previamente el acuerdo. Nosotros, desde el 10 de marzo, junto a varios gobernadores, vamos a recorrer la Argentina planteándole a cada sector que nos comprometamos previamente a firmar ese acuerdo. Para que el 11 de diciembre ninguno tenga escapatoria. Para que no nos pase esto de que se promete en la campaña y no se cumple en el gobierno. Porque además la frustración, la desilusión que hoy reina en la Argentina, y la estoy recorriendo de punta a punta, es enorme. Hola, Sergio, pero vos recién hablabas de que si la cosa sigue así, no sé, está ya todo por el aire. Hay mucha gente que votó a Mauricio Macri convencida de que algo iba a cambiar y que a lo mejor se vio perjudicada, como vos decís, gente que capaz que se te acerque y te dice, me estoy desolucionado, lo voté, ¿no? Bueno, está todo mal y, segundo, esta sensación de que cuando viene otra gestión, en el caso de que ustedes pudieran ganar, por ejemplo, arrasa con todo o reconoce que todo lo que se venía haciendo estaba mal, la gente que siente, pero yo me estoy ajustando, yo estoy confiando de que vamos para adelante con estas políticas y al final es todo lo contrario, me mienten. Mira, primero no podés volver a empezar todo el tiempo. Argentina tiene el problema de que todos los gobiernos creen que son fundacionales. En el 2015 yo planteaba, cuando empezamos en la etapa de construcción de esta alternativa con la baña y con De la Sota, planteábamos que era tiempo de albañiles, no de arquitectos, que era tiempo de poner ladrillos arriba y no de voltear la pared y volver a empezar. Desgraciadamente, no supimos transmitirle a la sociedad qué queríamos representar con esa idea. No se trata de volver a empezar todos los días. Se trata de tomar lo que está bien, corregir lo que está mal, pero partiendo de un diagnóstico serio. Hoy en la Argentina el mercado interno está destruido porque el gobierno, con decisiones absolutamente absurdas, benefició a 10 empresas amigas y perjudicó a 25 millones de argentinos. Lo de las tarifas es tal vez la muestra más clara de cómo una mala política puede destruir la economía de un país. Porque vos podés decirme, había que recuperar para salir del sistema de subsidios, porque había que ordenar el gasto público, había que recuperar las tarifas. Ahora, pasaron dos cosas. La primera, las tarifas subieron por encima de los salarios largamente, 1.200 a 200 o 1.300 a 200. Y eso se ve en los balances de esas 10 empresas que ganaron. Lo segundo, no bajó el gasto público en los niveles que se habían comprometido. No, porque tuviste una devaluación brutal. Porque tuviste una devaluación, porque dolarizaste las tarifas, porque les dolarizaste la tarifa para garantizarle los balances, porque le armaste compensaciones a las empresas para asegurarles el tipo de cambio. Porque en definitiva trabajaron durante estos años para 10 empresas de energía y no para los 25 millones de argentinos que pagan esas tarifas. Esta es la verdad. Nos gusta o no nos gusta, pero la verdad lo que hoy le duele a los argentinos en el bolsillo es que el gobierno, para beneficiar a 10 empresas que tienen balances en dólares, destruyó la economía de 25 millones de argentinos. Yo soy un poco pesimista con todo esto, porque vengo escuchando años, es un poco lo que decía Julieta, lo que te decía Rubén también, venimos escuchando cada elección algo parecido. Y yo, digo, tiendo a pensar que el que está en el gobierno, lo que menos quiere es que le vaya mal, porque como todos tienden a perpetuarse, quieren que les vaya bien. Por eso además en algún momento tenemos que... ¿Por qué hacen las cosas tan mal? A ver, en este gran acuerdo tenemos que volver al mandato de 6 años y a tu casa. Y además sin posibilidad de poder dejar a alguien de vínculo sanguíneo o familiar. Porque eso va a hacer que el tipo que se siente en la casa de gobierno vaya a buscar la gloria. No perpetuarse, no quedarse en el gobierno para siempre. Pero a mí me cuesta creer que... No quedarse y buscar la reelección. Y además en paralelo... No funcionó ninguna. Lo que pasa por eso... Ninguna reelección funcionó. Pero más allá de reelección, no funcionó nada. Es decir, a mí me cuesta creer que, de vuelta, que el que está en el gobierno hace las cosas para que le vaya mal. Entiendo que no, entiendo que debe querer hacer las cosas que le vaya bien por la gloria, para perpetuarse. Nada funciona en la Argentina. O sea, hay un problema mucho más de fondo. La dirigencia política, empresaria, algo no está funcionando. Pero la idea de cuatro años y ir a buscar la reelección hace que haya problemas que no se aborden. Ustedes recién hablaban del tema de los piquetes, los planes. Y Miguel Pichetto, digamos, cuando pasaba en el resumen, planteaba un tema que es central. Hace cuatro años que planteamos en el Congreso la necesidad de transformar los planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral. En romper la barrera de vuelta al mercado de trabajo de los planes sociales. El gobierno que hizo, como decía en su análisis recién él, administró el problema, digamos, trató de llevar a los grupos piqueteros. En lugar de decir, miren, ¿saben qué? Desde el primer día vamos a transformar los planes sociales en planes de empleo. Vamos a devolver al mundo del trabajo a esta gente. ¿Vamos a facilitarle a la PYME que tome a esta gente la posibilidad de reducir impuestos? ¿De tener un piso del salario de convenio con el plan social? No, es más fácil pretender administrar para mostrar poder. Me contás, ¿cómo sería un acuerdo? Porque se habló, siempre además se hablan de acuerdos. ¿Cómo haces un acuerdo? ¿Qué le dices a los empresarios? ¿Qué haces con los sindicalistas? ¿Qué haces vos como gobierno? ¿Cuál es tu parte como gobierno? ¿Qué es un acuerdo? El primero que tiene que perder, o los primeros que tienen que perder en ese acuerdo, claramente son los políticos, la clase dirigente. ¿Pero cuál sería el acuerdo? El primer piso, el acuerdo lo que tiene que establecer es, por un lado, la necesidad de ordenar, equilibrar el nivel de gasto y el nivel de inversión pública. Por otro lado, ¿a quién le vamos a cobrar impuestos? ¿Quiénes son los perdedores y los ganadores de ese acuerdo? Y plantearlo claramente, asumiendo el costo. Pero además, ¿cuál es el camino que vamos a recorrer los próximos 20 años en algunos temas? ¿Cómo negociás con Boyano, con Barrio Nuevo, con los empresarios? El problema es que no es negociación individual, es decirle a los argentinos, miren, este es el camino que vamos a recorrer, este camino lo vamos a recorrer con o contra estos señores. Fíjate México hoy, fíjate cómo le está yendo a López Obrador. Y estoy poniendo un ejemplo, tal vez de los que tenemos más a mano, de Latinoamérica. Fíjate lo que pasó en la economía de Estados Unidos el año pasado. ¿Cuánto creció la economía de Estados Unidos? Sí, está bien. ¿Por qué creció la economía de Estados Unidos? ¿Por qué bajaron impuestos? ¿Por qué creció la economía de Estados Unidos? Porque hubo una mirada del Estado de proteger a la actividad propia, a la actividad industrial propia, y sentarse con el resto de los países y decirle, señores, miren, hasta acá. Acá pareciera que cuando estableces un sistema de comercio administrado, atacás lo importado. No, no estás atacando lo importado, estás defendiendo lo propio, lo nacional. Lo que pasa es que cuando se hizo eso, los empresarios locales te ponían un precio arriba de cualquier cosa. Por supuesto. Te iban justo, y encima la calidad era mala. Por eso tiene que ser parte de un esquema de acuerdo, donde vos le decís, mire, yo con la tasa de estadística, con los aranceles, voy a regular un esquema que a usted le dé la posibilidad de competir. Ahora, usted para competir además, tiene que tener determinadas reglas a cumplir. Me va a generar empleo, me va a invertir acá, no se la va a llevar afuera cuando gana. O sea, ¿vos sos consciente que la Argentina tiene un PBI afuera porque importamos todo el tiempo deuda y exportamos ahorro? Y vos me vas a decir, ¿sabés por qué? Porque la Argentina no genera condiciones. Es cierto, pero además porque el Estado no asume riesgo con el empresario. Si una pyme va a invertir, ¿por qué el Banco Central no garantiza con seguro de tasa? ¿En Brasil tenés una competencia entre los estados para bajar impuestos, le das absolutamente... Eso es federalismo. Eso es federalismo, Antonio. ¿En Brasil se matan para que las pymes puedan... El problema es que la Argentina no tiene un régimen federal. Si el 90% de los impuestos que se cobran en la Argentina los cobra el Estado Nacional, Argentina no tiene un régimen federal. Pero además, Sergio, es una invitación a anegrear la economía, que es lo que venimos hablando. Casi la mitad del país... 35% de la economía argentina es negro. 35% de la economía argentina es negro. Lo que asusta es que todo esto, yo no sé si habrá alguna nota nuestra de hace 10 años, tal vez no, pero si lo hubiéramos hablado hace 10 años, teníamos la misma charla. Hoy los problemas están agravados. Con la misma cifra. No, están agravados. Hace 10 años la pobreza era 25 y es 35. Hace 10 años el PBI de la Argentina, o hace 3 años el PBI de la Argentina era 600 mil millones de dólares, o 10, 400 mil millones de dólares. Es lógico que es agrave, pero son los mismos problemas. La economía en negro, la pobreza, la educación, el Estado que cada vez gasta más. Lo que pasa es que hace 10 años gastaba más, pero siguió gastando más. Es decir, los mismos problemas. Hace 10 años, si nosotros pudiéramos ir hacia atrás y esta charla la teníamos hace 10 años, es la misma charla. Ese es el otro problema. Sí, agravada. Sí, sí, porque es lógico que es agrave, pero los problemas son los mismos. Y yo creo que tiene que ver también con, vuelvo a lo mismo, esta idea de barrer abajo de la alfombra para superar elecciones. Por eso vos necesitás establecer metas a 20 años. Porque eso trasciende los gobiernos. El otro día fui a Mendoza, el otro día estaba en Mendoza, y el intendente de San Carlos me invita a recorrer una zona donde hace 5 gobiernos se compromete una obra, una represa, un dique. En el Valle de Uco. Y me dice, pasan los gobiernos y se prioriza o no se prioriza de acuerdo al color político del gobierno nacional o del gobierno provincial. Sin importar si influye para la economía de la región. Como es ejemplo, lo que nos pasó en materia ferroviaria. Argentina se fue poniendo de rodillas a medida que el ferrocarril fue perdiendo peso en la logística de la Argentina. Pero es porque le dieron el negocio de las rutas a Moyano. Y de la carga a Moyano. Pero hace 30 años, Moyano era un delegado de una empresa de Mar del Plata y los ferrocarriles en la Argentina. Los presidió un señor que era dueño de una empresa que fabricaba goma de camiones. Y entonces, Sergio, el poder político licitaron los corredores viales. Le dieron el negocio a Moyano y echaron a todos los ferrocarriles. Claro, no, pará, y Moyano también formó parte de una licitación de un ramal ferroviario. De un ramal ferroviario. Ahora... Con Franco Macri. Por supuesto. Como para que los apellidos son todos iguales siempre. Exactamente. Pero cometió el desastre de darle otro ramal ferroviario a un operador de colectivo. De micro, de larga distancia. Bueno, en definitiva, el problema, ¿sabés cuál es? El problema es que no hay una visión estratégica. Los ferrocarriles tienen que ser parte de una visión estratégica de la Argentina. ¿Por qué hacen al desarrollo? ¿Por qué hacen a la competitividad logística? Hoy te sale más caro el flete de Salta a Rosario que de Rosario al puerto de Rotterdam. Parece chiste. No, 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 es así. Sergio, ¿y con la línea de bandera? ¿Con la línea de bandera Aerolíneas? Bueno, yo tengo una visión absolutamente a favor de la defensa de la línea de bandera porque la utilidad de una empresa en la Argentina también la tenés que medir en términos de rentabilidad social. Si yo tengo oferta de camas en Iguazú, en Purmamarca o en Toluín, en Tierra del Fuego, tengo que garantizar tener los asientos para poder vender esas camas. Y a veces la rentabilidad se mide en el total de la cadena de valor. No se mide solamente por el resultado de la aerolínea. Porque si no, yo te podría decir, a mí no me conviene tener una ruta que vaya a tal pueblo. Y yo te diría, pero de tal pueblo, digamos, está la producción más grande de arándanos de la Argentina. ¿Por qué no hacemos la ruta para que ese pueblo genere riqueza? Entonces, no se mira como un número en una tabla de Excel. Y ese es parte del problema de este gobierno. Que mira los números con frialdad, sin entender que detrás lo que tiene que haber es un resultado para la gente. No hay sensibilidad. Déjame hacerte la última pregunta y sacarte un poco de... Mirá, mientras veo, mirá lo que sé. Ahí va la 9 de julio. Ahí está. Mirá, ahí está la 9 de julio ahora, mirá. Ahí está. Mientras vemos lo que es la 9 de julio, intransitable ya la ciudad de Buenos Aires hasta ahora. Completamente. Ya está cortada. Déjame ir directamente a lo que va a ser la pelea electoral. ¿Dónde te ves? ¿Te ves realmente en un frente donde esté incluido el kirchnerismo? Pichetto fue claro y dijo que no. Urtube me parece que también dijo que no. Sí, yo también dije que no. Cada uno lo dice... O sea que claramente el kirchnerismo no va a estar... Cada uno lo dice a su manera. Yo la diferencia es que por ahí no tengo la necesidad de reafirmarlo tantas veces porque no estuve hasta el 10 de diciembre del 2015 defendiendo el gobierno de Cristina. Yo lo enfrenté cuando todos planteaban Cristina Eterna. Y me parece que el desafío más importante que nosotros sí tenemos es construir una nueva mayoría desde la oposición. Porque a mí me parece que en la discusión de cómo se compone la oposición se pierde mucho tiempo porque al gobierno le viene bien. Y acá la oposición lo que tiene es que construir una nueva mayoría para terminar con un gobierno que fracasó. Sí, está bien, pero el que no quiere votar a Macri de vuelta, el que no quiere votar a Cristina de vuelta, tampoco quiere que en una tercera opción esté ninguna de las dos partes. Sí, a ver, Cobos hoy es parte del gobierno de Macri, fue parte del gobierno de Cristina, al igual que Prat-Gaia, al igual que Ocaña. Me parece que no se trata de dónde estuvo cada persona. Me parece que esto es mucho más simple. Esto es, hay un gobierno que fracasó. Y hay una responsabilidad de parte de quienes pretendemos liderar la oposición de construir una nueva mayoría y un nuevo gobierno. Esa nueva mayoría y ese nuevo gobierno, antes de definir a las personas, tiene que tener premisas claras. ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser gobierno? Y sobre todas las cosas, ¿cuáles son las cosas que nosotros no admitimos como errores a repetir en la Argentina? Y además como límites morales. En la Argentina claramente la corrupción ha dejado una marca. Entonces, una nueva oposición o una nueva alternativa tiene que tener definido o predefinido claramente que la ley de extinción de dominio, que la ley del arrepentido, que la posibilidad de que te investiguen hasta el día que te mueras con lo que se conoce como imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sean marcas que queden para adelante en la Argentina para siempre. Me parece que eso, digamos, de alguna manera define cuál es el marco político. Después, ¿qué vamos a hacer con la economía? Porque acá se discute mucho de nombres, pero lo que hay que resolver es que en la Argentina cierran pymes todos los días, que la gente se está quedando sin trabajo, que la situación del bolsillo no da para más, que las cuentas en definitiva cierran para 10 empresarios amigos del presidente y no le cierran a 25 millones de argentinos y que hay que construir un modelo económico nuevo. Todo lo demás, ¿sabés qué? Es discusión de vanidades con las que se llenan un montón de espacios en las .com, pero que no le resuelven la vida a la gente. Y la gente lo que quiere saber es qué vamos a hacer con la educación de sus hijos, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con su trabajo, cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, cuál va a ser la política de enfrentamiento al narcotráfico. Esas son las cuestiones centrales. Todo lo demás es cuento, es cuento. Sirve para que con noticias falsas, desde los trolls, el gobierno instale climas de un lado o del otro, confunda. Pero en el fondo, acá lo que hay que definir es, frente al fracaso del gobierno de Macri, cómo construimos un nuevo gobierno y una nueva mayoría. Sergio, muchas gracias. No, por favor. Gracias.